Actos por el 25 de Mayo Venía a participar en paz y unidad de las diferentes actividades que se realizarán por la celebración de un aniversario más de nuestra patria. A las 8, con el izamiento de las banderas provincial y nacional en Plaza 25 de Mayo. Luego a las 8.15 se depositará la ofrenda floral en el Monumento al Libertador General San Martín. A las 8.30 el Tedeum en la Iglesia Catedral a cargo del Obispo Riojano Monseñor Roberto Rodríguez. A las 9.30 se realizarán los saludos protocolares en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. A las 10 horas desfile cívico-militar en el Prerio Ferial con la participación de más de 1.700 alumnos de nuestra provincia y fuerzas militares del Regimiento 15 de Montaña. Gobierno del Pueblo de La Rioja.